¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Viene! ¡Dale, suave, que va muy rápido! ¡Sí! ¡Viene otra dedo! ¿Qué era que se estaba comiendo la mantequilla? ¡Una mantequilla! ¿Cómo que fue mantequilla? ¿Eso? ¿Ustedes no la están viendo? ¡Ella! Decidante, ¿cuál fue de la dos? Yo no fui. Yo tampoco. Ajá, ¿y quién fue entonces? Nosotros no sabemos. Ajá, mira a Maikilio allá. ¡Maikilio, ve acá! ¡Cállate, lindín! Ajá, Maikilio, ¿con qué eres tú que te estás comiendo la mantequilla? ¡Venga! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mantequilla? ¿Cómo que fue mantequilla? ¿Esa? ¿Tú la tienes un tal? ¿Qué mantequilla? Yo no veo mantequilla por aquí. Ajá, Maikilio, yo no estoy loca, yo te la estoy viendo un tal. Bueno, pregúntela a la mella, porque yo no sé la mantequilla. ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? Parte 3. Mira, esta monta se está mal. Acá no me rompí, que me ocurre el monte. ¡Cuidado, que me hay por ahí! Maikilio, una pregunta. ¿Y qué tú haces por esa área? Ah, yo no estoy viendo, manejando con mi vehículo. Mira, Maikilio, lo que tú vas a decir. Yo tengo una mantequilla de flores de sembrar. Y cuidadito con tu arrancármela, que tú sufres de eso. ¿Cuál flora? Esta. Ay, Maikilio, no me digas que esas son las flores mías. Pero claro que esas son las flores tuyas. Mírala aquí de ese. Ay, Maikilio, si yo te agarro. Ay, mamá, yo así me jodí. No te apures, Maikilio, tú y yo nos vemos algún día. Juegos de la infancia. Trabaja, 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 trabaj ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde fue? ¡Me la coñaron! ¡No me ves, está aquí! ¡Ay, no está aquí! ¡Cómo está aquí! ¡Me la coñaron! ¿Dónde está la coñaron? ¡Está por acá! ¡Me la coñaron! ¡Me la coñaron! ¡Me la coñaron! ¿Cuándo nos dejan jugar a un niño? Amiguita, ¿qué haces más? ¡Vamos, chile! ¡Yo que me perdió! ¡Perdió! 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 ¡Amiguita! ¡Deme, Mikel, ahora! ¡Ya, ahora, amiguita! ¡Ya puedo jugar! ¡Porque yo te ayudo a celebrar! ¡Mikel, yo te voy a dar claro a ti que tú no puedes jugar! ¡Para que tú no sabes! ¡Puede, puede, puede! ¡Tú, a ver, Chachi! ¡Te juegas de nuevo! ¡Diablo, me acabiste! ¡Está bueno, pues, tigre! ¡Está bueno! ¡El diablo, Chachi, me acabé! ¡Ey! ¡Qué fue, hierma! ¡Aquí hay gallo que voy a cantar! ¡Ven, tío, este niño te va a cantar! ¡Ven, vamos a jugar, ven! ¡Para, paréntate, hierma! ¡Tú me pones la ficha! ¡Ya no me voy a ganar! ¡Espérate! ¡Dime, tranquilo! ¡¿Qué se le pasa?! ¡Pues no le deja irme a jugar! ¡Leer a leer! ¡Mikel! ¡Ay, ese palom! ¡Ese palom! La imaginación de los niños. ¡Diablo, ¿qué es la bicicleta? ¿Qué es lo que tienes? ¡Amiguita! ¡De cuál saldrá! ¡No me pones la vuelta, boyita! ¡Tú me indica! ¡Pero, Marquilio! ¡Tú lo ves que estás! ¡Y yo lo estoy arreglando! ¡Pero, amiguita! ¡Ya te la arreglo! ¡Pues está bien, entonces! ¡Dale la vuelta! ¡Pero me la tienes que arreglar! ¡Pero, espérate, amiguita! ¡Pues está algo muy importante! ¡Ey, diablo, amiguita! ¡Qué velocidad, Marquilio! ¡Qué velocidad! ¡Y eso, amiguita! ¡Que no lo metíba el turbo! ¡Tú veras! ¡Ey, diablo, amiguita! ¡Eso suena como un motocross! ¡Y eso, amiguita! ¡Que yo no lo suave! ¡Tú veras! ¡Vete, amiguita! ¡Cómo estoy! ¡Ey, diablo, amiguita! ¡Y cómo tú pusiste la bicicleta! ¡Sena como un cross! ¡Ah, amiguita! ¡Eso está facilito! ¡Mira! ¡Con ese va! ¡Gracias, amiguita! ¡Pues la vuelta! ¡Ey, pero esta bicicleta está buenísima! ¡Abunda la caca! Los juegos sin sentido de los niños. Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento. ¡Ya se lo logré! ¡Amiguita, bro, aquí tígame la otra! ¡Ok, amiguita, Marquilio! ¡Toma! ¡Pásamelo! ¡Esto va a quedar ahí bacano, bacano! El día de brotar un equilibrio. ¡Ah, para que vea que yo eso lo estudié en mi casa, pues! ¡Pásame la otra, mejor! ¡Está bien, amiguita! ¡Pásamelo! ¡Espérate! ¡Si esto queda bien, vamos a ser profesionales! ¡Yo pino la grabada! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Cuál va a ser mi turno de construir? ¡Ah, tu turno va a ser cuando te toques! ¡Ah, está bien! ¡Sí, pero ya, amiguita! ¡A mucho silencio, porque falta la última pieza de la Pimari! ¡Chale, pero yo tengo como hambre! ¡Amiguita, vete! ¡Llegó tu turno de construir! ¡Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora! ¡Ey! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Sí, el hambre fue a una persona! ¡Este jugos y tabaco, bueno! ¡Qué haitura! ¡Quince minutos después! ¡¿Qué lo que es, mi loco?! ¡Ey, dale! ¡Pero ya no me haré comer hasta quince minutos! ¿Y cómo tú me metiste tan rato? Mi loco, ¿quién te dijo que yo tengo hora de llegada? ¡Yo llevo cuando yo quiera! ¡Ey, dale! Pero yo tengo unas haituras todavía. ¿Y cómo es que yo tengo hambre de nuevo tan rápido? Mi loco, démosle tanto y dame comida. Bueno, mi loco, usted se fuñó, porque yo me bebí el último jugo que había allá dentro de la nevera. ¿Ves a ver lo que tú haces? Yo no te gusta ir sin comida. ¡Pensátelo bien! Aquí quiero una gotica de jugo travia. ¡Me la hago, bebé! ¡Ya! Mi loco, tú que ya tú me vas a engañar, ya me. No, pero... Ya me bebí el chingo de jugo que había. ¡Ema, por qué te de tigre, te voy a tomar yo que te va a caer como un zapato! ¡Que tú me haces, ¿y qué? ¡Y dale! ¡Estoy escuchando borroso! ¡Ah! ¡Cabe, siga a la tigre, con el hambre nadie puede! ¡Apunda la caca! Si los niños fueron policías, parte 4. ¡Ayuda! 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 ¡Cala, ¿qué está pasando, mi ciudadano? ¡Cala, ¿cómo me quiere comer? ¡Cala, que ese telo se lo quiere comer! ¡Cala, que ese telo no lo está haciendo! ¡Cala! ¡Cala, que me quiere comer! ¡Ay, que me iré, está de España! ¡Pállame lo que le voy a arreglar a usted! ¡A usted, pendejo! ¡Le voy a tomar una muestra de 58 dólares! ¡Usted le irá! ¡Venga, pase por el estacamento! ¡Diale, dale, dale! ¡Dije una muestra por pendejo! ¡Para que le puse una muestra por pendejo! ¡Apú, los delincuentes! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón, no se está riendo! La ley 50-08-80-47-50 dividida por la raíz con la la de 4 dice que si usted un alano se ría, alante de un policía. ¡Este ciudadano va a preso! ¡Así que no se mueva! ¡Usted está preso! ¡Este sí va a preso! ¡Mirate aquí, los delincuentes! ¡Se va a preso por la utilidad, Marquilio! ¡Vámonos! ¡La tenemos! Todos tenemos a ese amigo que le tiene miedo a todo. ¡Aquí es que tú le tienes miedo a una cucaracha que anda por ahí caminando! ¡Claro, amiguito! ¡Que tú le tienes miedo a una cucaracha! ¡Claro, porque a la cucaracha abuela! ¡Muchachos, de ese vídeo! ¡Va a juntar con nosotros! ¡Muchillo! ¡Va, va, que me lleve caigado! ¡La cucaracha! ¡Adiós! 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 ¡Parece una mujercita! ¡Mujercita! ¡Ese es una cucaracha que me topa! ¡Amiguita! ¡Pero tú quieres peinero! ¡Mira una cucaracha detrás de ti! ¡Y díale! ¿Y por qué fue Kiko? ¡Ese mandó así! ¡Oh, por ahí! ¡Muchachos! ¡Yo estoy aquí para que de la cucaracha no me huele a miba! ¡Y díale! ¡Ay, mira! ¡Mira qué peinero! ¡Ah! ¿Cómo juegan los niños? ¡Muchillo! Vamos a jugar y tirar pelota para ti. Rífala, voy a ver quién se cae. Ah, está bien, amiguito. Yo la rifo. Cúca la maca, la tú te rifo de yo. ¿Quién sé qué? Ya, chumatero, tú no la sabes rifar, la voy a rifar yo. Pero a ver si tú sabías. Rífala tú, mejor. Está bien, polo, que yo la voy a rifar yo, entonces. ¿Cuántas patas tiene un gasto? Uno, dos, tres y cuatro. Tocame y tirarla. Ya, siempre te toca a ti, está bien. Está bien, amiguito. Te la voy a tirar yo, durísima. Está bien, amiguito. Láigala, cobrir. Láigala, amiguito. Tú eres miedosa. ¿Por qué tú te la tiras para acá? Para que yo la apare. No me quede, yo te la tiré. Ve a cuenta tú que no la parás. Sí, 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 sí. Si tú eres un hombre, apara para que tú veas. Para que tú la esquivas. Tú eres loca. Tú estás como loca. Apara mejor. Es lo más duro que tú tiras. Agárrate ahí. Si la paras, eres un hombre. Láigala, amiguito. Y si tú me das con esta polota. Si tú eres un hombre, no me voy a tirar allá de sí, oíste. Que yo tengo miedo. Estoy mariendo. Si mi papá supiera que yo estoy limpiando todo el patio de la vecina. Déjame yo mandarle a Marquillo para que vaya allí a buscarme la leña que quedan allá. Porque este muchacho, uno le dice que sí, que se vaya a jugar. Y ahí se va a quedar para la vecina nada más molestando a la gente. Ese condenado. Marquillo. Dígame, papá. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Yo estoy jugando hoy aquí. Pero yo lo veo a usted con una vaina en la mano. Yo no tengo nada, papá, en la mano. Pero ¿usted cree que yo soy loco hoy? Venga rápido para que me busque una cosa allí, pero bueno. Está bien, papá. Adiós, escoba. ¡Ey, dale! Mira qué guineo más bonito. Cualquiera le dice a papá que no lo vamos a llevar. Pero ahí es que no va a llegar, muchachos. ¡Ahí va el papá! Espérame ahí. Le voy a llegar a mi papá. Papá. ¿Usted está viendo que allí hay un guineo? ¿Pero tú tienes guineo? Mira, vaya y buscame el bujujo que está allí de agarrar la leña. Para que vaya y buscame una leña, pero rápido. Está bien. Uno no puede estar jugando. Que venga papá. Buscame el bujujo que está allá atrás. Cualquiera, 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 cualquiera. Me vas igual a decir, no. Papá, estoy aquí. ¿Por qué está bajista? No pregunte, Tansy. Y vaya y buscame la leña que está allá, en el mismo lugar que está, pero bueno. Y por qué allá no va usted, que es más grande. ¡Fue loco! Y cuida ahí tú cuando vas mucho para allá. Y ese es loco. Se ponte me da un loco, el abuelo. ¡Fue loco! A mí no me gusta vivir con ese hombre. Siempre me manda todo a mí. Siempre. Esta leña me pone a buscar a mí. Como que yo sé llevar leña. Pero fíjate. Y hay bujujito que ahí me dijo. ¿A dónde estará? Ay, ¿dónde está el bojujo? Ya lo boté. Espérate. ¿Y cómo tú estabas ahí en mis pantalones? Tú eres como loca. Pero ahora que me cuello. Hoy es tu cumpleaños. ¡Dónde te celebras de tu cumpleaños! Espérate al ruego ahora. Espérate. ¿Y para dónde yo voy? Ya celebraste tu cumpleaños. Buena loca. Espérate ahí. Lo estoy llenando para tu cumpleaños. ¿Qué bacano va a quedar? Pero venga acá. Pero aguante. Pero yo como que creo que más aquí lo está durando mucho. Cumpleaños feliz. Pero deseamos a ti. Cumpleaños. 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 Yali, ¿qué fue esto? Deja a mi pan de Marquilio para allá a jugar con la pelota. Ya puedo ver lo que tiene esta bota. Me está molestando. Con razón que me está molestando Espera, decena mi amiguito sotanejo Quiero que la chica vaya conmigo para allá a jugar Amiguito sotanejo ¿Tú quieres ir conmigo para allá a jugar con Marquilio? Pero claro amiguito, vamos para allá Vámonos, vamos Amiguito Marquilio Siga mi amiguito Vamos para allá, para que lado jugas pelota Pues también vamos Espera mi amiguito Yo llegué primero Marquilio, pero ponte para que lado para tirar la bola Ya le estoy conmigo Date rápido Marquilio Ya amiguito, tira la pelota Está bien, apárala Amiguito, pero ya estoy pasando para allá Espérate Marquilio, que ya estaba Pues está bien, tira Ya le amiguito, pues poquita y la apárala Mira mentirosa, esa pelota te pasó por la cara 3 y con 15 Pues está bien, prepárate Si estás parada, apárala esta Ya le viste por tu culpa Mira, mira Marquilio, no sabe tirar la pelota Ya le viste por tu culpa, se está riendo de mí Yo no voy a jugar ¿Cómo fue mi culpa? Mira Marquilio que llorón Marquilio, ¿va a jugar sí o no? Pero claro que yo voy a jugar Y ustedes verán que yo no soy llorón Está bien, apárala, llorón Yo puedo jugar con usted Pero claro que tú puedes jugar con nosotros Marquilio, está véndote rápido, ponte para allí Claro que no, que ella no puede jugar con nosotros Porque ella se estaba juzgando de mí ¿Cómo yo me voy a jugar de ti si yo llegué ahora mismo? Claro que fui de tú, porque tú eres hembra Si la voy a jugar de ti, te voy a un chacletazo Ella, mira, con una chacleta de una y otra de otra ¡Ahhh! ¡Te voy a dejar mi chacleta! ¡Qué llorón, la niña tiene fuerza! ¡Los pillones! ¡Apunda la caca! ¡Acción! Yañi, esta moto sí me molesta mucho Vamos a ver lo que tiene Con razón, ¿cómo no me vamos a molestar? Vamos a ver esta ¡No! ¡Pero espérate! Ese no es mi amiguito Sotanejo Y el agua sí que vaya conmigo para ir a jugar pelota ¡Acción! ¡Espérate que ahí es! Yo le digo, vamos a brincar ¿Ustedes se van adelante? ¿Ustedes se van adelante? ¿Ustedes se van adelante? ¿Ustedes se van adelante? ¡Mire, yo me voy! ¡Acción! ¡Ustedes se van adelante! ¡Esperen, amiguito! ¡P***! ¡Tú la dices! ¡Yo llegué primero! ¡No es cierto que es mentiroso! ¡Pero! ¡Usted se va añar! Estoy más loco ¡Osted se va añar la abeja! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Está bien, apárala! ¡Esperate, imagino que estoy renseñando! ¡Que ya estaba! Yande, es por la que tira la pelota Ay, que bruto, pocalicino Acción Mira, mentiras, esta pelota Te muevo para acá de una vez, dale Mira, mentiras, esta pelota Acción Apara, apara esto entonces Este fue tu Mira que, mira que, no sabe nada Acción Acción Porque no puedo hacer nada bien Acción Está bien, apara, llorón Está bien, yo la dije como es Dale Pero, claro, tú puedes jugar con nosotros Y ya, como tú estás aquí ya Acción Tu cara de Acción Si la voy a hacer otra vez Te pueden chequearme Acción Tu cara de Acción Pero que acabo de ver Pero que acabo de ver Dale Pero, pero está lloviendo Dale, yo, yo que no me quiero mojar Dale, 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 dale Siempre que yo quiero mojar Si mi amiguito llueve Siempre Primera vez que me pasa esto Dale Mira que ojo Está ni más grande Está bien Está mirando Yo me la coja Lleva Tú a ver Qué emoción Yo tengo Tú a ver Porque mi amiguito la vea Pero 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 Dale Yo se la voy a enseñar A mi amiguito Le voy a decir Que esta fue una sombrilla Traída De los nunares De Vávela Vamos 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 A enseñarle la hoja A mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja A mi amiguito Pues yo sepo cantar Si las mujeres Me vieran cantando Se enamoraran de mí Porque yo soy Un Nike Broly Cantando No Yo diciendo Que mi amiguita Tiene Vindia Vindia debe tener Este lugar Que tiene una hoja Tan pequeñita Y yo una hoja Tan brillante Está bien Loco Todito Ya Pero Espérate Pensando Yo Yo pudiera vender Tú esta hoja Va a caer Atrás de mi pate Como si fuera Fondrilla Ay si Tú a verás Le voy a decir A mi amiguito A ese negocio Vamos a ser Millonarios Y vamos a comprar Mucha menta Amiguito Dime amiguito Eh Yanny Que hoja más grande Ah ¿Tú la viste ella? Pues claro amiguito Que yo la vi Y bonita Que tal Pues echa pa acá Que te voy a hablar De un negocio Con esta hoja Pero que negocio amiguito Porque tú siempre me engañas ¿Tú crees que yo te voy a engañar? Tú 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 Amiguito Dime negocio Ah Que 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 Atrás de mi patio De mi casa Hay una Muchísima de esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera Son gris Ideal amiguito Qué bacano Muchísima de esta hoja Muchísima menta Muchísima menta Amiguito Dime ¿Y tú me vas a dar Tinta tu menta? No Póngase usted A trabajar Para lo suyo Amiguito Dime Dime amiguito Amiguito Tú no me has dicho Cuántos pesos Que nos vamos a ganar Cuando trabajemos Amiguito Con lo que yo te voy a pagar Usted va a ser Millonario ¿Y cuánto te vas a pagar Amiguito? Amiguito Cuando nos ganemos Uno más Uno más Uno más Todos juntos Que eso va a ser Cincuenta Yo te voy a dar Un peso Para ti Y lo que sobre Todo Para mí Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito Amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu peso Y está botado Del negocio Y más nunca Vuelve a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelve a trabajar Más nunca contigo ¡Muy feo! Dale ahí Trabajate para hacia arriba Acuérdate Siempre que yo quiero Me vano si mi amiguito llueve Siempre Primera vez que me pasa eso No me entendí Acción Qué emoción yo tengo Acción Acción Pero 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 Ya le voy a llamar Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero yo se la voy a enseñar A mi amiguito Le voy a decir Que esa fue una sombrilla Traída De los Nunares No es cierto Qué mentiroso Vamos todos juntos A enseñarle la hoja A mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja A mi amiguito Acción Sí, mi amiguito Es guiar A mi que hoja más grande Acción Pues claro amiguito Que yo la vi Y bonita que está Pero que acabo de ver El sonido Está bien Dale Ah, que, que, que Atrás de mi patio De mi casa Hay una Muchísima De esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera Sombrilla ¿Qué les pareció? Genial Pues no Fue falso Todo es una mentira ¿Y cuántos son Para mi amiguito? Qué felicidad Mi primer negocio Ánimo, ánimo, ánimo Qué felicidad Mi primer negocio Bien hecho Vamos, vamos Te amo Wait a minute Miren ese niño Es mongolito Acción Bueno, muchachos Muy bien Aquí no te amo Hasta cuando no Hasta cuando no Ya amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Este muchachos Me llena de orgullo Voy a decir Estaba para allá Amiguito Tú me vas a dar Tu peso En la cámara Ah, de frente Amiguito Tú no me has dicho Lo que tú me vas a dar De lo que De lo que De lo De lo De lo De lo Acción Amiguito Amiguito Cuando nos ganemos Uno 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 Más 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 Todito Juntos Que eso Hace 50 Yo te voy a dar Un peso Para ti Y lo que sobre Todito Para mí Puta Que ofertón ¿Qué? ¿Qué? Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu peso Hola, ¿qué haces? Y está botado Del negocio Y más nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca contigo Pues feo O la que hace Corte comerciales